¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos, compañeros, seguidores, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de nuestro fantástico taller de bebidas, como siempre, obsequiándoos con la presentación de algún brebaje etílico. Nos vamos a ir hasta las islas griegas y, bueno, concretamente a una de las islas mayores, la isla de Evia, que, bueno, si sabéis un poco de la geografía de Grecia, está pegada prácticamente a la mainland. Y allí nos vamos a ir a una brewery de la cual hemos presentado unas cuantas cervezas. Aquí os muestro el cacharro que tengo, que es Septem. Ahí está, nos dice, además acá nos dice, es una microbrewery establecida en el año 2009. Septem. Bueno, creo que fue ayer cuando os presenté otras dos cervezas de Septem. Una de ellas bastante buena, otra no tan buena. Y hoy nos vamos a ir, pues, a por otra más. Esta gente de Septem, que, por cierto, la localidad concreta es la isla de Evia, pero la población es Orologio. Ese es el nombre de la población donde está esta fábrica de Septem. Bueno, concretamente hoy vamos a ver el Saturday's Porter, que hace esta gente de Septem. A mí me parece muy interesante, porque no sé si os recordáis, ayer una de las que os presenté también tenía un nombre de un día de la semana. Creo que era Monday Spilsner o algo así. Y ahora nos viene la del sábado. Por lo visto, el sábado hay que tomarse un porter. Ya sabéis, los porters, cervezas... Bueno, porter es una denominación más bien inglesa, incluso americana, de lo que son los stouts, que denominamos aquí en Escocia y también en Irlanda. Son muy populares en las cervezas negras. Siempre hago la misma explicación. En este caso vamos a ver un porter, un porter griego. Yo, sinceramente, vamos a ir abriendo. Este tipo de cervezas negras, cervezas oscuras, de países que no tienen tradición de hacer porters o de hacer stouts, suelen ser bastante asquerosas. Porque lo que hacen, en muchas ocasiones, es quemar la cerveza directamente para darle el color oscuro, el color negro. Y esa no es la forma. Entonces, muchas veces te encuentras con cervezas que saben directamente, como si estuvieras comiendo carbón. Algo terrible. Y en alguna ocasión he tenido alguna que otra mala experiencia con alguna cerveza negra intentando imitar a un stout de Grecia. Vamos a ver si esta gente ha hecho las cosas bien o vuelven a hacer lo que siempre hacen en muchos países que no tienen la experiencia para hacer porters y stouts y hacen una auténtica basura. Vamos a verlo. Tengo fe. Vamos a ver qué tal. Antes de proseguir, decir que esta cerveza tiene un 5.5% de volumen de alcohol. Y tiene aquí una curiosa leyenda que supongo que es por el nombre de Sats, de Sporter, que dice el sexto día. Claro, el sábado, pues sí. Si empieza una con tal el lunes, es el sexto día. Dice, es un porter robusto para tomar los sábados, que tiene notas de café y chocolate, sabores, sabores a galleta y aromas a especias y frutos secos. Es una leyenda interesante. Nos describe un poco lo que vamos a tomar. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal está. De momento la lanzamos sobre el vaso. Esta es Sats, de Sporter. El porter está el sábado. Hoy no es sábado. De hecho, hoy creo que es martes. Pero bueno, da igual. Yo como consumo alcohol a diario, pues me da igual un día que otro. Pero tampoco vamos a estar exquisitos en ese sentido. Bueno, intenté hacer espuma. No es que haya sido un fallo. Lo intento porque, como lo que siempre digo, es un tamaño ridículo de cerveza y tengo vasos realmente de tamaño serio. Pues siempre intento hacerlo un poco bonito, que no se queda medio vaso. Pero aún así, es muy negra. Sí, esta cerveza es muy negra. La espuma la veo. Desde arriba se ve como una espuma cremosa, llamativa. Así que, bueno, en principio la presencia no es demasiado mala. Es cierto que no... Estoy viendo que tienen como tonalidades marrones abajo. No es todo lo negra que parece en el vídeo. Y le estoy viendo incluso un poquito de gas, que no es muy habitual en los porters. El aroma no me está diciendo nada bueno de momento. Vamos a beber y a ver qué tal está esta historia de septembre. Esto está malísimo. Una vez más han hecho lo de siempre. Quemar la cerveza. No tienen ni puta idea en estos países, en muchos países, que quieren hacer cervezas negras. Y lo que hacen es cagarla. Hacen una auténtica basura. Esto es una cerveza quemada. Esto sabe a carbón. No me lo voy ni a beber. No me lo voy a beber. Va a ser de las pocas veces que no me voy a beber una cerveza. Esto es una porquería. Así. Así de claro.